La Tierra del Sol ha existido por 19 años, pero nunca hubo un proyecto exitoso. El plan siempre es muy prometedor, pero en el último año, él va a bancarrotar en más de una ocasión y ha pasado de varios años también. Ahora, esta clapa de renta de los 4 años, con una gran esperanza y ambiciosa. Pero, por lo que nos contaba de Kiko, que era así a Word, está bueno para nos acordar la historia real. Para pedir cancha de golf, restaurante y otra facilidad, van a la opción para construir más o menos 640 propiedad en el terreno grande que de Tierra del Sol. Ahora, para pedir propiedad referencia a casa o apartamento no lujoso. Sin embargo, nunca terminó el proyecto para lograr construir no más de 240 propiedades arriba, pues solamente una tercera parte de la posibilidad. El experto no aseguró que el proyecto estaba tan rendable y que estaba tan necesario para la venta de propiedades en el IGE, sino que el gasto en alto de infraestructura lo acometió en fondo en el proyecto. Y ese es precisamente lo cual ha sucedido también. El Capónico, después de apenas cuatro años acaba, ha presentado problemas financieros, para cual un grupo surafricano, Abuladén, e inversioniza el tiempo y ha aparentado de un hobby placa y quiere comprar la cabana y varias otras propiedades en la ruba. Pero no ha durado mucho. Después de algún luna, el proyecto va a bancarotar, y que estaba más o menos envolvido en financiamiento, ha tomado la compañía en el año 2000. El último aquí, sin embargo, no es una figura muy popular en Holanda. Este es un récord en la compañía en la bancarrota y la ganadería de crédito en el debe grande atrás. En el año 2008, más o menos, Joop van de Nieuwenhuizen divorció su casa de Van van der Valk, con su turno a virar 2 millones de 50% de acciones de la compañía y ha comprado Joop van de Nieuwenhuizen a Fó, pues esta con la compañía de Van der Valk, ahora está en el proceso de venda de propiedad con dos compañías. Una que maneja el canto de golf y otra que maneja la propiedad en el riba. Ahora, la compañía en la fase de bancarrota se encuentra más o menos 100 millones de flores en el debe, partida en dos. La primera parte debe asegurarse con el banco y el belastro, y de dos, el grupo más grande de más o menos 300 creditores, debe no asegurarse. Y de dos grupos, el grupo no tiene nada en el proyecto de bancarrota. Ahora, la compañía ofrecen para pagar 25% de el debe, pero poco a poco y comenzando hasta otro año. El grupo nuevo, formado entre inversionistas locales e internacional, está dispuesto para comprar propiedad over, con tal que Doña Actual llegue a un acuerdo que retornen y logró convencer el gobierno para otorgar un permiso para construcción de un hotel y cinco estrellas de más o menos dos en Cambra, riba propiedad. Un casino, a pide para que haya una planta para generar la mesión corriente vía pédala solar, haya dispensación de pago de impuestos y varias otras peticiones más. mirando que de un hobby terreno más para desarrollar, nada convencí que el proyecto no esté por lo que está. Ayer no se ha confirmado que el gobierno ha de acuerdo con la mayoría de las peticiones, entre otras, para construir un hotel y un casino, con tal que cumplen con condiciones rigurosas. El ministro del Turismo aseguró que la decisión era para guardar el proyecto, que los trabajos se tratan y las propiedades de las peticiones. Un día no, pero no se ha quedado constantemente en la historia de Tierra del Sol, es un día comerciante holandés Joop van de Nuenhuizen. La birra más popular en Holanda en el año de 1982, cuando se ha negociado con el sequestrador de su suegra, Toos Van der Valk. Su popularidad crece ahora que la birra exitosa de compra la compañía en la bancarrota, saca en un fuerte debe y pone en un así ganache a trope. Pero con el tiempo, ella daña su nombre completamente ahora que la hayan su mes metido en caso de fraude y soborno. En el año 2006, la condena su compañía para hacer un negocio de jefe en la bancarrota para malo en Holanda y así la perjudica y el crédito. En el año pasado, la condena Joop van de Nuenhuizen para soborno, fraude de la bancarrota y main need, cual ella daña un castigo de prisión de dos años y medio. En el año 2006, la condena Joop van de Nuenhuizen